Mediante una rueda de prensa, la Asociación Atlixcayotontri dio a conocer las actividades que llevarán a cabo como es el convite el próximo 25 de agosto y el Festival Atlixcayotontri en la plazuela de la danza, así lo comentó Juan Carlos Meneses, presidente de la asociación. Atlixcayotontri es la fiesta de Atlixco y en este año cae el domingo 1 de septiembre a las 10 de la mañana y están todos invitados. Este mensaje es para toda la gente que le gustan las tradiciones, se siente atlixquense de corazón, pueden venir al Atlixcayotontri. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Centrada libre, es centrada directa a la convivencia con los danzantes. Tenemos un evento donde, como les decía, la esencia no es sólo de los danzantes sino de los propios atlixquenses. Tenemos una gran fuerza detrás de nosotros, de la asociación, que son los patrocinadores, donadores. Ariadna Yala Camarillo, presidenta municipal de Atlixco, comentó que estas actividades ayudan a que se dé a conocer aún más el municipio y los turistas lleguen dejando una derrama económica importante. La importancia de hacer un fortalecimiento de la identidad. Los grandes países le han apostado a eso justamente, a que sus habitantes se sientan orgullosos del lugar en el que nacieron. Y Atlixco, no nos cansamos de presumirlo, es poseedor de una historia milenaria. Pocos municipios en el país pueden decir que tienen una historia como la nuestra. Este año nos toca cumplir 445 años de historia, pero los especialistas dicen que somos una civilización de mil años antes de Cristo. Eso nos hace herederos de estas tres etapas históricas como la prehispánica, la colonial y la moderna. Y que asociaciones civiles como Atlixco y Tontli le dediquen su tiempo, su esfuerzo, su entusiasmo, su cariño a organizar todo este tipo de actividades. A mí se me hace fabuloso, así es de que Juan Carlos Marta, a todas, a todas me consta todo el esfuerzo que hacen para que nuestras tradiciones no se pierdan. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez. Gracias.